Oh oh, you ready? Baby, you, Shakira Oh 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 let's go Oh 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 you ready now? Oh 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 Estoy adicto a ti, porque soy un vicio de piel Estoy adicto a ti, quiero que te dejes querer Estoy adicto a ti, porque es un vicio de piel Estoy adicto a ti, quiero que te dejes querer